Curiosidades de Yo Soy Betty La Fea Beatriz Pinzón es una brillante economista, pero no muy agraciada, que consigue empleo de secretaria en Ecomoda. Todo se complica cuando se enamora de su jefe y nubla su juicio moral. La novela comenzó a emitirse en 1999. Ganó el récord Guinness en 2010 por ser la novela con más adaptaciones del mundo. Fueron más de 20. Fue transmitida en más de 180 países y doblada a 25 idiomas. El rodaje era de lunes a sábados y duraban 18 horas al día. En el aeropuerto de Puerto Rico, cuatro oficiales del FBI escoltaron a Jorge Abello, solo por ser Armando Mendoza. El actor admitió que casi se muere del susto. Orozco llegó a la audición caracterizada como Betty, con lentes, brackets falsos, hechos con papel de aluminio y el cabello alborotado. Julián Arango se inspiró en el diseñador Cañizares para crear a Hugo Lombardi. Quien en su taller aprendió a coser y a cortar. Un hombre muy enérgico y exigente, dijo. Soy Hugo Lombardi y es obvio que voy a triunfar en la semana de la moda en París. Hay una versión animada de Betty, llamada Betty Toons, de 2002. La historia gira en torno a la infancia de los personajes durante la escuela. Julio Herrera dijo que más o menos sabía manejar una moto. Conclusión, se cayó tres veces, en el inicio de la novela, y tuvieron que empujarlo. En Colombia, Betty tuvo una versión en muñeca y a un mes de su lanzamiento se vendieron 30.000. Ana María Orozco estuvo casada con Julián Arango y se divorciaron mientras aún grababan Betty. En 2017 llevaron la novela al teatro, con los protagonistas originales. La idea fue de Natalia Ramírez. Lorna Cepeda y Natalia Ramírez se escondían en el baño para comer pizza. Esto mientras esperaban para grabar sus escenas. Todo para no convidarle a Jorge Abello, que no perdía la oportunidad para pedirles una porción. Shakira casi forma parte del elenco. Hubiera sido la responsable de la transformación de Betty. Pero por problemas de papeles de muchos de los miembros del equipo, no pudieron viajar a Miami. Así que cambiaron la historia a Cartagena y removieron a Shakira del guión. Hubo varios cameos como Franco De Vita, Olga Tañón, Ricardo Montaner, Cecilia Boloco, Thais Araujo y hasta el presidente de Colombia en ese entonces, Andrés Pastrana. Hay una secuela de Betty, llamado Ecomoda. Se sitúa dos años después del casamiento de Betty y Armando, que nos cuenta su vida de casados, estando al frente de la empresa y a su vez siendo padres. Este mes se estrenan en la plataforma de streaming los nuevos capítulos de Betty, volviendo a Ecomoda, ahora con su hija siendo una adulta. Veremos qué tal le va. Si te gusta el contenido, suscríbete para más videos.